buenas compañeros como alguno de vosotros me ha preguntado por privado que cómo puedo grabar los pájaros que sean un poco esquivos y demás pues os voy a resumir rápidamente y brevemente un vídeo bueno en un vídeo cómo podéis hacerlo para que no se alteren los pájaros de al poner la grabadora y demás yo presento un truquito para poder grabar nuestros pájaros sin que se molesten ponemos la grabadora encendida hasta que se entiende la lucecita azul que hay ahí metemos esto aquí y despacito en el comedero la vamos enterrando hasta que se quede totalmente tapada ponemos el comedero y ya podemos grabar nuestro pajarito yo y y y Gracias.